de la entrevista en FTV Diario con la candidata por libre postulación a diputada del circuito 8-2, la doctora Yarelis Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, buenas noches para ustedes también. Doctora, faltan pocos días para las elecciones. ¿Cómo le ha ido a usted en ese proceso de esta campaña política en el distrito de San Miguelito? Gracias a Dios ya estamos en la recta final. La verdad que ha sido bien larga la trayectoria, primero con la búsqueda de firmas, que fue un año en donde caminamos muchísimo San Miguelito, vimos las necesidades, escuchamos a la población y elaboramos nuestras propuestas en base a esas necesidades. Por otro lado, ahora el tiempo que nos ha tomado en la campaña, que también no hemos descansado, salimos día a día caminando y de forma orgánica con voluntarios, pues hacemos este trabajo para llevar los mejores representantes a los diferentes cargos que existen en las próximas elecciones. Así que de verdad que ha sido de mucha emoción porque hemos conocido muchas personas, un poco desgastante porque ya casi son dos años en esto, pero de verdad que nos sentimos con mucha satisfacción de haber hecho todo el esfuerzo que hemos logrado como equipo, como nómina y como grupo que tenemos en San Miguelito. ¿Por qué una doctora decide incursionar en la política y más que nada es para ser diputada en San Miguelito? ¿Qué observó usted que dijo es que yo tengo la facultad para poder cambiar el tema de salud en San Miguelito? Fíjate que son varias las razones. Número uno, porque vemos crisis todos los días, crisis de salud, crisis de agua, crisis sanitaria, crisis de basura, crisis de educación, que realmente uno como que se canse. Yo creo que toda la población, no solamente de San Miguelito, sino toda la población de Panamá, estamos cansados de lo que estamos viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, siento que los representantes, los diputados que tenemos dentro de la Asamblea Nacional, que son siete, por lo menos la mayoría de ellos no nos representan ni nos defienden. Solamente un pequeño detalle, lo que pasó con el contrato minero, que muchos salieron pidiendo hasta perdón, porque ni siquiera tuvieron la esencia o ese detalle de leerse el contrato minero, porque es responsabilidad de los diputados, pues leérselo y definitivamente defendernos y no lo hicieron. Tercero, porque existe un chico en la Asamblea Nacional, el más joven de todos los diputados, el don Ángeles Juan Diego Vázquez, creo que inspiró a mucha población aquí en San Miguelito, en la República de Panamá, a querer involucrarnos en política, personas que no tenemos nada que ver con esto, pero yo creo que él demostró que simplemente fiscalizando lo que está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional, la corrupción que existe en el gobierno, yo creo que realmente pudo hacer una buena política desde adentro y que no se corrompió y luchó mucho con la transparencia. Entonces, esto inspiró a muchas personas en la República de Panamá para que queramos postularnos diferentes cargos. Y por otro lado, el tema de salud, sabemos que existen, evitan que se sigan con los trámites a nivel de la institución. Por ejemplo, te puedo hablar, afortunadamente este año ya salió la ley 419 del 2024, en donde ya se pueden hacer compras a nivel institucional del Estado a nivel internacional, directamente a los distribuidores, directamente licitar a nivel internacional y esto ha sido un gran avance. Obviamente todavía no está reglamentada, pero hay que hacerlo. Entonces, son, por decirte algo, una de nuestras propuestas en temas de salud es que hoy día sabemos de que existen medicamentos sumamente costosos. Usted se va a Colombia y a países vecinos y usted encuentra medicamentos en 5, 6, 7 dólares. Cuando regresas a Panamá, el mismo medicamento, la misma presentación, la encuentras en 50, 60, 70 dólares. Los costos son enormes. Pero esto sucede porque existe un oligopolio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lograr a través de leyes que se rompan esos trámites burocráticos que permitan que haya más inversión extranjera. Queremos hacer de Panamá un centro logístico o un centro o un hub de la industria farmacéutica, en donde hayan investigaciones, innovación, en donde se inviertan, donde haya competitividad de precios que permita bajar los precios, que hayan plazas de trabajo, pero sobre todo que se rompa con ese oligopolio que existe en Panamá. Por otro lado, tenemos la falta de insumos y para todos ya es conocido cómo están las cosas hoy en las instalaciones de salud, en donde no hay medicamentos, en donde no hay insumos. Hay una problemática muy seria, una crisis en este momento por esos temas. Incluso han habido muchos servidores públicos que han sido sentenciados por robo dentro de las instalaciones de salud que se han llevado medicamentos, que se han llevado insumos médicos y esto obedece más que nada a falta de controles en temas de inventario. Entonces, a nivel de asamblea, queremos que exista la automatización a nivel integrada de Minsa y Caja de Seguro Social a nivel nacional, de forma tal que podemos tener esa trazabilidad, de que un medicamento, un insumo, entra a la República de Panamá, su trazabilidad hasta que es entregada directamente al usuario final o, en ese caso, si se entrega a las enfermeras o a un hospital que se sepa dónde está, toda esa trazabilidad, que se sepa la... Por ejemplo, si tenemos unidades, hospitales que tienen abastecimiento de algún insumo, pero tenemos otras que no lo tienen, en tiempo real tomar decisiones para hacer ese cruce. El día de ayer saca una información el diario La Prensa y señalan lo siguiente, que se les agota el presupuesto para pagar la planilla en la Asamblea Nacional y utilizan presupuesto de algunas instituciones, por ejemplo, el MOP, para poder hacerle frente al pago de esa planilla, dejando obviamente al MOP sin recursos para poder hacer reparaciones de calle. ¿Considera usted, como posible diputada, que ahorita es candidata, que es necesario hacer cambios realmente en la Asamblea Nacional? Porque se ha hablado mucho de hacer cambios en el reglamento interno, de evitar la compra de diputados, que es algo muy común en la Asamblea Nacional panameña. ¿Es necesario hacer estos cambios dentro de la Asamblea para evitar estas situaciones que se dan? Por supuesto. ¿Qué hace la Asamblea Nacional con 200 millones de dólares? Por Dios. ¿Qué función hace un diputado que necesita tanto dinero? Y definitivamente sí tenemos que reformar el régimen orgánico, el reglamento interno de la Asamblea Nacional, porque ahí están ocurriendo muchas irregulares. Por ejemplo, existe un nepotismo, existen las botellas, personas que están trabajando dentro de la Asamblea. ¿Dónde caben 9000 personas dentro de la Asamblea? Existe una planilla que es la 080, que se están gastando 1.9 millones de dólares en dirigentes deportivos. Eso no es una función de un diputado en la Asamblea Nacional, para eso existe pandeportes. Que no viene de ahora, viene desde la pasada administración. De mucho tiempo. Entonces, esto hay que reglamentarlo. Existen también iniciativas o existen también estas prebendas que le dan a los diputados que no es necesario y son como ridículas. Existe también la posibilidad de que la comisión de presupuesto estén presentes allí los medios de comunicación. ¿Por qué tienen que asesionar a puerta cerrada? Que antes lo hacían, de hecho, doctora, porque recuerdo muy bien cuando empecé en este tema del periodismo en el 2015, nos daban la oportunidad de asistir a la comisión de presupuesto. Entonces, suspenden esta administración y se hacen aprobaciones de presupuesto que realmente son muy cuestionados por el panameño que está en su casa viendo y pasando las penurias que pasan. Los medios de comunicación deben estar allí presentes y por eso vamos a luchar. Todo el mundo, la ciudadanía entera, tiene que enterarse de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Necesitamos también a nivel de tecnología una comisión, una comisión de tecnología e innovación que permita justamente las propuestas que estamos llevando, aprobarlas, analizarlas, tecnología, digitalización, toma de decisiones en tiempo. Y sí, definitivamente que hay que hacer una reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional. ¿Qué leyes estaría proponiendo usted para el país en general? Porque regularmente hay diputados que llegan y presentan leyes como el día del almohábano, el día de la tortilla, el día de la empanada, que son realmente leyes que no benefician en absolutamente en nada a la población en general. ¿Cuáles serían esas leyes que usted estaría presentando que beneficien realmente a la ciudadanía en general? Porque al final son diputados por un circuito, pero realmente representan a todo un país. Así es. Bueno, como ya te mencioné, número uno, para bajar el tema de los medicamentos, podemos crear un hub de la industria farmacéutica que se permita que Panamá seamos ese centro, ese punto de referencia a nivel regional. Perdóneme que le interrumpa. Ya fue aprobada una ley de hecho de medicamentos que ya fue sancionada por el presidente y que han dicho estas autoridades que esto va a ayudar a reducir el costo de los medicamentos. ¿No sería esto realmente repetitivo volver a presentar un proyecto de ley exactamente igual? No, porque el 419 te regula todo lo que son los productos medicamentos, insumos médicos quirúrgicos, los dispositivos. Esa ley es la de 2024, no está reglamentada. Nuestro propósito es hacer un hub de la industria farmacéutica, que no se menciona en esa ley. Es algo diferente. Acá es cómo se reglamenta, cómo puedes hacer las compras. Esto acá es diferente porque queremos hacer que vengan la inversión extranjera y se instale aquí en Panamá para tener precios competitivos. Eso es lo que nosotros deseamos. Por otro lado, tenemos la ley que queremos automatizar el tema de los inventarios a nivel nacional de forma integrada. Necesitamos también crear de ley todo lo que es la atención primaria en salud, enfocar o invertir el sistema sanitario, cómo lo estamos llevando esa administración a forma curativa, a invertirlo a forma preventiva. Es muy importante que nuestros médicos estén enfocados y para eso queremos hacer, cambiar la ley para que los médicos generales puedan tener incentivos y quedarse con ellos con los pacientes, estar dándole esa programación periódica. Se podría, porque es que es un tema, ayer salía una información de una mamá que básicamente se recorrió todo el país buscando atención médica. No la atendieron en el hospital del niño, la mandaron a Santo Tomás, pero ¿se podría establecer una ley que se reglamente realmente que los médicos trabajen ocho horas al día en una instalación de salud? Fíjate que existe ahorita un acuerdo de ley que viene hace muchos años, en donde ese acuerdo de ley, los médicos acordaron en ese tiempo que aceptarían la negociación que tenían a cambio de tener menos horas o por el tema de los turnos. Yo creo que esto hay que revisarlo de nuevo porque una ley está por encima de un acuerdo y esto se está afectando definitivamente la atención de la población, en donde necesitamos que cubran más pacientes y el horario sobre todo. Se me agotó el tiempo, pero antes de finalizar me gustaría que pueda decirle a la gente en qué casilla tienen que votar para poder brindar el espacio también sobre esto. Muchas gracias. En efecto, bueno, yo pertenezco a la coalición Vamos, a nivel de diputados en San Miguelito vamos a estar en la papeleta color amarillo. Entonces van a haber 12 casillas, primero los partidos políticos y luego van a estar los tres independientes. Nosotros vamos a estar en la número 11, vamos a tener una banderita azul y amarilla que nos va a identificar y en esta banderita azul y amarilla va a encontrar una lista de siete candidatos para la Asamblea Nacional. Puede escoger de tres formas. Número uno, usted le da un ganchito a la banderita y va a votar de forma plancha, por primera vez en la historia, plancha para los independientes y nos da la oportunidad de que más diputados podamos llegar, más candidatos podamos llegar. Segundo, es el selectivo múltiple, donde usted puede escoger hasta seis personas. Y el otro es el selectivo único, que es en donde estoy, podría elegir el número 7, doctora Yareli Rodríguez, para que me dé la oportunidad de trabajar por temas de salud. Si me preguntas cuál es mejor, si el plancha o el selectivo, pues necesitamos de los dos. Necesitamos mucho voto plancha para tener más oportunidades, pero sabemos que más o menos podemos tener algunas personas que van a llegar a la Asamblea y por eso también necesitamos el selectivo ganchito al 7. Era la doctora Yareli Rodríguez, candidata a diputada por el circuito 8-2, conversando aquí con nosotros en FTV Diario. Es momento de continuar con más informaciones.